A la fecha, en la entidad, se han dictado 40 sentencias en contra de 53 personas, quienes han apelado ante jueces federales. Recientemente, en coordinación con la ONU, desde Chiapas se relanzó la campaña Corazón Azul, que busca generar conciencia para no caer en este delito, uno de los ilícitos que mayor ganancia deja al crimen organizado, solo detrás del narcotráfico. Convocar a la sociedad para que también se una con este relanzamiento de la campaña Corazón Azul, como esta plática de que del hogar deben de fortalecer los principios, los valores, para que el muchacho que vaya a la preparatoria tenga la oportunidad de decir no a la droga, no a algún delito. Los sentenciados podrían alcanzar penas máximas de 39 años de prisión. La estadística de la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que hasta ahora se han iniciado 140 procesos penales, 99 por explotación sexual, 33 laboral y 17 mixtos. 241 personas han sido detenidas como probables responsables de trata, decretándose 167 autos de formal prisión. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.